...el nuevo jefe de inspección de la Municipalidad, Abel Alcázar. Desde el 4 de agosto, en Canal 4, un nuevo espacio de noticias. Telenoticias, a las 11 y media de la mañana, 19 horas y 22 y 30. Telenoticias 4. Aquí estamos con Pablo Pereo, con Mario Recia y con el nuevo jefe de tránsito o de inspección, ¿no es así, Pablo? Sí, buenos días. Abel Alcázar, que ha asumido ayer, Abel, formalmente, que es el nuevo jefe de inspección general, entre los cuales está la oficina de tránsito, ¿no? Y, bueno, estamos reuniendo acá en la asunción de tres nuevos inspectores, que van a ayudar un poco a mejorar la función. Esa es la consigna. Aparte de hoy, ¿se establecerá un nuevo esquema en el control de todo? ¿O se va a continuar reforzando lo que ya se venía haciendo? No, esto es simplemente también tres nuevos inspectores, que yo quiero resaltar dos cosas. Primero, que fueron elegidos por un sistema de concursos, que realmente se han ganado, se han ganado el puesto, digamos, en una competencia pareja y con otros candidatos también, en donde ha habido un sistema de pruebas, lo que pretendemos que haya un mejoramiento gradual en toda la administración pública, que se ingrese por concurso, por paucas objetivas, tratar de ir a esterrando poco a poco el sistema de elegir un poco abedo o portar un trámite, digamos, urgente, pero no tanto limpio. Y eso es lo que voy a tratar, ¿no? Porque ha llevado bastante tiempo, bastante meses, ya sea armarlo, desarmarlo, mejorarlo. Sí, yo lo hemos hablado bastante, muchas veces. Este, así que eso lo quería destacar por un lado y, bueno, también felicitarlo a ellos porque se lo han ganado, digamos, en esto por lo menos estará hasta donde estarán. Y luego también no pretender que sea la varita mágica, la tarea de control y de toda la policía es muy compleja, muy ardua, muy difícil, en donde tiene que haber una presencia cada vez más efectiva del Estado y también tiene que haber una contrapartida en una conciencia de obligatoriedad por parte de la comunidad. Sin embargo, esas dos condiciones es poco lo que se puede avanzar. Así que esto, digamos, como que el hecho de que hayan entrado otros inspectores no esperemos cambios visibles de un día para el otro. Esto es gradual, esto es de mucho trabajo y esto implica parte de responsabilidad del Estado y implica también toma de conciencia y una cultura del cumplimiento de la ley general en toda la comunidad. Gracias, Pablo. No, es la verdad que nos dejamos en esta reunión. La bienvenida a Abel Alcázar. ¿Cómo te va a ver? Buen día, ¿qué tal? Bueno, en esta nueva función, diferente a tu actividad normal. Sí, un nuevo desafío que intentaremos hacerlo de la mejor manera con nuevos integrantes, con el apoyo del Ejecutivo, como así también de la gente ya, de los inspectores, con una cierta trayectoria dentro del municipio. ¿Qué cantidad de inspectores cuenta de la ley? Bueno, por el momento va a tener nueve inspectores en total. ¿Para tránsito se va a dividir una cantidad o todo va a necesitar para todos? No, o sea, es polifuncionar la actividad. Trataremos de cubrir lo mejor posible como para darle un ordenamiento a todo, pero en lo que es tránsito, vos lo hemos estado hablando, yo creo que necesitamos fundamentalmente el apoyo de la gente. Generalmente la tarea del inspector de tránsito no es de las mejores, la mejor es, o sea, siempre, nunca es buena retribuida por la gente, porque lo que hace es prevenir y nadie nos quiere, nadie queremos que nos hagan una acta de infracción y eso. Pero pedimos a la gente que lo entienda, que la actividad del inspector es solamente para evitar un mal mayor, como decimos siempre, por algo lo hacemos. A ver, ¿los que están, comienzan a trabajar en la calle ya rápidamente o a partir del lunes? No, no, la gente nueva, bueno, claro, de cosas, de trámites que hay que hacer, de conocimiento y eso, la gente que ya está trabajando desde antes en la municipalidad, ya está con su actividad en la calle, y bueno, los chicos nuevos empezarán el lunes ya en distintos horarios donde estará la presencia de los inspectores de tránsito y ya te digo, le pedimos encarecidamente a la gente que nos entiende, que comprenda que lo que el inspector de tránsito va a hacer y que hizo siempre es tratar, todo es para un bienestar de los demás, no de todos. Muy bien, a ver, muchísimas gracias.